En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú, demonio? ¿Tú eres violencia? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, demonio? En el nombre de Jesús, respondo rápido, no voy a perder el tiempo aquí. Este hombre viene muy lejos de tu manita y de dónde volverse para su sufrida. ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Tú estás por pecado de este hombre, pecado de este hombre? ¿Pecado de este hombre? ¿O qué demonio? Déjeme usted recordar algo, demonios. ¿Ustedes saben bien la palabra de Dios? ¿Ustedes saben por lo pecado de este hombre? Si no hubiera dado pecado, usted no hubiera dado maldición, usted no hubiera dado a este hombre. Ahora bien, ¿ustedes saben bien, demonios, que este hombre le pertenece a Jesucristo ahora? Este hombre es cristiano, este hombre. Y este hombre le pide perdón a Dios por todos sus pecados. ¿Ustedes saben bien que este hombre le ha sido perdonado? ¿Qué es la causa por la cual usted estaba en este hombre? Este hombre es totalmente perdonado. Quiere decir que el trabajo de ustedes se acabó en este hombre. ¿Está claro? El trabajo de ustedes en este Hijo de Dios se acabó. Y es tiempo de irse. Así que recojan todos, todos. Recojan todo lo que es ustedes. Recojan todos los demonios que están en ustedes. Y tienen demás demonios rejagados en las familiares, amigos. Y se marchan para siempre este hombre en el nombre de Jesús. Y los envió todos en el nombre de Jesús para adentro del abismo. Nunca más regresan a este hombre en absoluto. Se va incluso en enfermedad. Si tienen enfermedad en este hombre, también se va en este hombre en el nombre de Jesús. Que es libre ahora. Fuera todo el nombre de Jesús. Todo es libre. Fuera de todos. Todos. Se da violencia. Todos. Mira. Miedo. Todos. Este hombre. Con su reino. Sacan de este hombre. Este hombre fue perdonado. Jesús pagó por un... Este hombre era culpable. Claro que era culpable. Merecía castigo. Claro que merecía castigo. Para eso hoy Jesús vino. Jesús vino. Fue castigado en la cruz del Calvario sin ser culpable. Se puso en lugar de este hombre. Y a lo resto me lo redimió. Jesús pagó por este hombre. Jesús fue crucificado en la cruz. Fue muerto en la cruz del Calvario. Pagó. Así que el trabajo de ustedes. Tu presa acabó. Tienen que irse de ahí todos. En el nombre de Jesús. Fuera todo de ahí. Incluso los demonios. Los pecados de este hombre. Fueron perdonados. Todos los demonios. Demonios que están relacionados con el pecado que tú más cometido. Todos se marchan para siempre en el nombre de Jesús. Este hombre. Todos. Todos. No se canso los demonios con todo su reino en el nombre de Jesús. Y también todos los demonios que cometieron los pecados que cometieron. Los demonios que están por los pecados de los antepasados. De las maldiciones generacionales. De las maldiciones generacionales. También se van. Todas esas maldiciones de verdad también se van. Tienen que irse todo este hombre. Porque escrito está. Jesús también en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición en la cruz. Ustedes saben que Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Se hizo maldición en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para llevar todas las maldiciones. Para llevar todas las maldiciones. Entonces este hombre. Ustedes estaban por las maldiciones. Los pecados que me lloraron los papás. Los abuelos. Abuela. Todas esas generaciones. Todas esas maldiciones. Que estaban ustedes ahí. Estaban por esa causa. Los demonios. También tienen que irse todo este hombre. Ustedes. Tienen todo que irse. Porque este hombre que Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Ustedes saben que Jesús hizo maldición. Si hizo una maldición, no maldición. Ustedes saben que sí. Porque escrito está. Maldito el que es colgado de un madero. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Para que este hombre fuera libre. Para que el que acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Como es el caso de este Hijo de Dios. Esas maldiciones quedan anuladas. Jesús la llevó. Así que todos ustedes recojan todo el nombre de Jesús. Y salen el nombre para siempre. Fuera todos. Salen todos los demonios de las mansiones internacionales. Todos. 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 Temor te va para siempre en el nombre de este hombre. Todos. Todos. Este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús. Incluido brujerías. También todas las brujerías hay este hombre. También se va en el nombre de Jesús este hombre. Que son todos esos conjuros. Los rezos que hicieron ahí de brujerías. Todos los que han anulado en el nombre de Jesús. Todos. Todos. Y también todos los pactos que hicieron con el trastijo de Dios. Todos esos pactos que hicieron con el trastijo de Dios. Que este hombre fue dedicado. Fue que le dedicaron a alguien. Que le dedicó a este hombre para destruirlo. O los antepasados. Fueron un pacto que hicieron ahí. Todos esos pactos. Saben ustedes. Ustedes están cumpliendo el trabajo que mandaron a hacer por esos pactos. Escúcheme bien. El demonio en el nombre de Jesús Cristo. Y el mensaje de este hombre enseguida. Esos pactos quedan anulados. ¿Por qué? Porque el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Hizo un pacto de sangre. Un pacto con su propia sangre. De que ese pacto de sangre de Jesús es eterno. Es de liberación. Es de sanidad. Es de bendición. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Es para los que aceptan a Jesús como su único Señor el Salvador. Este hombre ha aceptado a Jesucristo como su único Señor el Salvador. ¿Qué quiere decir? Que el pacto de sangre de Jesús. Totalmente. Totalmente. Lo cobija. Lo ampara. Lo beneficia. ¿Qué quiere decir con ustedes? Que están por pactos contra este hombre. El pacto que hicieron con este hombre. Quedan totalmente anulados. Destruidos. Aniclados. Entre el pacto de sangre de Jesús. Que es todopoderoso. El demonio se acabó. Recojan todo este hombre. Se va a dar para siempre el nombre de Jesús. Fuera. El nombre libre ahora. Todos. Tienen que irse. Todos tienen que irse. No quiero ir ya a Jesús. Tienen que irse todos. No quiero ir ya a Jesús. Aquí es. Váyanse todo el nombre de Jesús. No quiero ir ya a Jesús. Todos. ¿Ok? No quiero ir ya. Nada de Jesús. ¿Ok? Así que todos. ¿Ok? Por favor. ¿Ok? ¿Ok? No lo quiero ir. ¿Todo? ¿Ok? El nombre de Jesús. Fuera este hombre ya se acabó. No lo quiero ir. Para siempre. ¿Ok? Para siempre. ¿Ok? No lo quiero ir. Ok. Por favor. Fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús. ¿Ok? Vete de ahí. Se tomó el libre ahora. Fuera. Quiero ir a Jesús. Así es. Entonces vete. Vete de ahí fuera el nombre de Jesús. Fuera de ahora siempre. ¿Ok? Para siempre. Te va la vida este hijo de Dios en nombre de Jesús. Para siempre. El hombre libre. Jesús en la cruz del caballo lo compró. Tú sabes que lo compró. Le pertenece. Este hombre nueva criatura es. Ya no quiero ir a Jesús. Así es. Vete de ahí el nombre de Jesús. ¿Ok? Vete de ahí. Por favor. Todo eso ¿Ok? Todo eso ¿Ok? Te va todo tu demonio ¿Ok? En el nombre de Jesús. Vete de ahí fuera. Para siempre. Para siempre. De raíz. No dejes ningún demonio en este hombre. Ni familiares. En ninguno. Hijos. Familiares. No sean amistades. Novia. No sea lo que sea. Se van todos los demonios ustedes. ¿Qué demonios? ¿Claro? ¿Está claro todo eso? ¿Está claro? Ok. Fuera de todo el nombre de Jesús. De raíz. Váense todo ahí. En el nombre de Jesús. Todo. Este hombre es libre ahora. Jesús en la cruz del caballo lo liberó a este hombre. Pagó el precio por este hombre. Pagó el precio. Jesús pagó por este Hijo de Dios. No quiero ir ya a Jesús. Por favor. ¿No quieres qué? No quiero ir ya al nombre de Jesús. No quieres ir al nombre por Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? No lo quiero ir. Por favor. ¿Cómo te llamas tú? No lo quiero ir. ¿Cómo te llamas tú? Nombre de Jesús responde. ¿Cómo te llamas tú? No lo quiero ir. Tú eres el culpable de muchas cosas a este hombre, ¿no? Tú eres el culpable de muchos malos a este hombre, muchos malos. Yo lo acepté de donde vive. ¿Cómo? Donde él vive yo lo acepté. No entiendo. Ahí agarré a esta persona. Oh, sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo entraste a este hombre? ¿Qué pasó? Porque él dio motivo. ¿El dio motivo? ¿Qué hizo este hombre? Se burló de Dios. Se burló de Dios. Oh. Oh, se burló del Altísimo. Wow. Es un pecado tremendo. ¿Esa fue la causa? ¿Tú estás en el tomo de la causa? Sí. Ok. Él dio motivo. Él dio motivo. Aeropuerta. Él no quiere que yo me vaya. ¿Él no quiere que te vayas? No. ¿Quién eres tú? Yo no puedo dar mi nombre. En esa casa vemos varios. Donde él vive. ¿Donde vive él? Sí. No podemos irnos. ¿No? No podemos irnos. Porque ahí hay personas que usan varias cosas. De lo oculto. Tú eres un demonio, ¿no? Ok. Entonces, ¿en esa casa? ¿En esa casa donde vive? Ahí practican un ocultismo, ¿qué? Hay una persona ahí. Pero no podemos decir su nombre de esa persona. ¿Por qué no? No. En el nombre de Jesús, dilo. ¿Cuál nombre de esa persona? No puedo. En el nombre de Jesús, te lo ordeno que lo digas. En el nombre de Jesús, te lo ordeno que lo digas. No puedo. ¿Dónde vive él, hermano? Vive en San Isai con una señora, con la recta. No puedo. Dile mucho. Ok. Ok. Entonces, la razón que... O sea, ahí está casi una atadura, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, la solución es que este hombre se mueve de esa casa. Esa es la solución. Ok. Tengo otra casa. Ok. Bien, demonio. Ok. Bien. Entonces, tú estás ahí porque este hombre ofendió al Señor, ¿correcto? Él era una persona buena con el Señor, pero aceptó a volver al vicio. Él dio motivos. Ok. De hecho, él dio motivos. Es la puerta de entrada. Sí. Cuando tú no tuvieras este hombre, ¿correcto? No hablen más de Jesús. Ok. Escúchame bien. En nombre de Jesús, escúchame bien. Escúchame bien. Bien. Tú estás ahí porque este hombre cometió pecado, ofendió al Señor, ¿correcto? Sí. Correcto. Bien. Esa es tu razón de estar ahí. Bien. Bien. Este hombre ahora se ha arrepentido. Tú sabes que tú me has arrepentido. Tú me has arrepentido. Tú sabes que tú me has arrepentido. Y le pides perdonar a Dios por ese pecado. Tú sabes que el Señor, el que va a mi Señor es Jesucristo. Él siempre tiene los brazos abiertos. Nunca lo rechaza. Y Jesús, tú me lo perdonó. Tú sabes bien que lo perdonó. Así que tienes que irte a este hombre, ¿ok? Tu trabajo se acabó en este hombre. Para siempre. Para siempre, ¿ok? Fuera de ahí, en nombre de Jesús, para siempre. Tienes que irte. No hay opción. Tú sabes que no hay opción. No hay opción. Aunque te quieras quedar donde te puede quedar. Vete de este hombre, en nombre de Jesús, para siempre. Te expulso de ahí, fuera, para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera, para siempre, te vas a este hombre. Este hombre es libre ahora de ti. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Para siempre. Te vas a todo tu demonio, te vas a todo tu cosa en nombre de Jesús, este hombre. Fuera de ahí. Para siempre. El Señor lo perdonó. Dice que Jesús lo perdonó. Este hombre queda libre ahora. Libre. Fuera para siempre. En el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. No. No que. No que. Todos se van a este hombre. Todos. 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 La sangre de Jesús que derramó en el club del barrio es suficiente. Para separar, dice el Señor que es el que se arrepiente. El que confiere sus pecados, el es fiel y justo para perdonarnos. Y este Bernabé es hijo de Dios. Dios y la sangre de Jesucristo lo limpió sobre su pecado. Por tanto, este hombre queda libre de ti, demonio. De todos ustedes, demonio. Tienen que irse para siempre en el nombre de Jesús. Ustedes saben eso. Ustedes saben la palabra de Dios. La palabra es para obedecerla. Es para obedecerla. Así que todos se van a este hombre en el nombre de Jesús para siempre. Vete de ahí, demonio. Fuera de ahí. Toma es libre ahora. Se va todo. Se van a celos, se van a mentiras, se van a miedos. Todo ahí en el nombre de Jesús. No, no lo vamos a seguir, pero lo vamos a estar vigilando. No. Yo te lo he prohibido en el nombre de Jesús. Ustedes saben este hombre. Para siempre. Y no van a volver a entrar este hombre en el nombre de Jesús. No van a estar alrededor de este hombre. Salen todos para siempre en el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. Este es un hijo de Dios. Usted fue redimido por la sangre de Jesús. Fue rescatado. Ya pagó el precio. Jesús pagó el precio por este hombre. La sangre de Jesús. Pagó el precio de Jesús. Pagó. Pagó o no pagó por este hombre, Jesús. Lo vamos a estar vigilando. Lo vamos a ir, pero lo vamos a estar vigilando. Porque él no puede ser libre. ¿Por qué no puede ser libre? Porque vemos varios donde estamos, Señor. No, vemos varios. ¿En la casa donde viven, allá? Sí, sí. En la casa donde viven. Ok. Ok. Este hombre se le ha buscado la solución ahora. Pero por lo pronto, ahora, queda totalmente libre este hombre. ¿Ustedes saben para siempre el nombre de Jesús de este hombre? Fuera de ahí. Para siempre. Sí, también se va el desespero de este hombre. También se va la ansiedad. Se va el enojo, ira también y temor. ¿Sabe este hombre en el nombre de Jesús? Para siempre. Todos ustedes saben, ¿verdad? Sacan todo ahí. Todos. En el nombre de Jesús. Me calibre ahora. Fuera de ahí. La sangre de Jesús es suficiente. El solo acto de amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús, que no apreció de sangre, fue rescatado. Este hombre queda libre ahora. Jesús libera a este hombre. Lo libera cuando lo compró. Jesús liberó a este hombre totalmente. Este hombre pertenece al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Este es un redimido por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Es un hijo de Dios. Este es un santo. El Dios, el Padre, lo besando este hombre por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este hombre queda libre ahora. Tu influencia demoníaca en el nombre de Jesús para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Toda la brujería, todo el culto que ha hecho, todo eso queda anulado. Todos los trabajos demoníacos, de brujería, todo lo que ha hecho sobre este hombre. Todos quedan totalmente anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo. Este hombre es libre ahora totalmente. Totalmente libre. Sale todo demoníaco del corazón de este hombre. Todo del corazón. Todo el corazón queda limpio ahora en el nombre de Jesús. Sale tristeza. Sale todo en el nombre de Jesús. Todo. Droga. Sale todo de este hombre en el nombre de Jesús. Todo. De su mente, de su cabeza, sale todo en el nombre de Jesús. De su espalda. Todo el mundo ubicado en la espalda. Fuera va para siempre en el nombre de este hombre. Fuera va ahí. Todos ocupen en este hombre en el nombre de Jesús. Todos. Todos. De su espalda. Todos fuera va ahí en el nombre de Jesús. Son arrancados, desprendidos, desarraigados en el nombre de Jesús. Ahí en su espalda. no se queda ni un solo demonio en este Hijo de Dios este hombre Jesús lo perdonó, que es la causa por el pecado por las cosas que hicieron ellos este hombre o por el antepasado pero Jesús lo limpió este hombre y esos pecados fueron profundos del mar, eran rojos como el carmesí y ahora son blancos como la lana porque Jesús, mi Señor, con su sangre lo ha limpiado este hombre, el hombre es Hijo de Dios que antes libre de Cristo demonio con el nombre de agua inmundo, el nombre de Jesús sacan todo el nombre de Jesús Jesús fue su espalda, todo su espalda su corazón también, el nombre de Jesús su pecho fuera el nombre de Jesús, de su nuca, de su boca su garganta, su estómago, de sus partes íntimas sus manos, todos todos saben este hombre en el nombre de Jesús no se queda nada en este hombre, sale celo también, mentira celos, inseguridad saben este hombre, mentira, saben este hombre engaño, violencia todos, peleas, todos enojo, ira desespero, ansiedad, todos todos, ok, todos rápido hay todos, saben este hombre en el nombre de Jesús, rápido todos sufrimiento, tormento todos y saben que salen cada uno con su reino no dice que hay un solo demonio, un reino en el nombre de este hombre que está libre ahora en el nombre de Jesucristo nos vamos a ir, pero vamos a llegar ahí a la casa nos vamos a ir, pero ahí vamos a llegar ahí hay quien nos proteja ahí vamos a estar de hecho donde hay pecado están ustedes ahí vamos a estar ok, entonces subven el nombre de Jesús para siempre subven a este hombre ya, hijo de Dios fuera de todos, en el nombre de Jesús, todos todos en el nombre de Jesús el nombre de Jesús es libre ahora en el nombre de Jesucristo eres libre en el nombre de Jesús eres totalmente libre en el nombre de Jesús totalmente libre eres totalmente libre de todo espíritu maligno de todo espíritu malo de todo espíritu de violencia, de todo espíritu de celo de mentira, de engaño, de cerveza de whisky, de droga, de enojo, de ira de desespero, de asesinato, de muerte de pelea, de violencia, todos eres libre por la sangre de Jesucristo que todo lo limpia que es todopoderoso este hombre queda libre en el nombre de Jesucristo eres libre, hijo de Dios libre eres nueva criatura en el nombre de Jesús eres nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Jesucristo, mi Señor todo lo hace nuevo todo lo hace nuevo no hace nada imperfecto todo perfecto eres libre totalmente en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús, mi Señor eres nueva criatura Bernabé eres hijo de Dios eres libre totalmente tormento de todo eso para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo para el Rey de Reyes Señor de señores a ti la honra y la gloria Jesús este hombre que anda libre en tu nombre Jesucristo mi Rey estamos en tu presencia sé que estás aquí Jesucristo Jesucristo para que te sirva a ti en la obra Señor y usa que se dale dones a este hombre Dios mío sale dones si eres predicador evangelista no sé Señor dale dones a este hombre para que traje para en tu reino Señor mi Dios para que traje en tu reino Jesucristo Señor está en tu nombre Señor mi Rey se abre a este hombre los sentidos los demonios en el entendimiento de este hombre suelta en el entendimiento también en el nombre de este hombre todos en sus oídos salen todos demonios de los oídos de este hombre para escuchar la palabra de Dios todo humor de este hombre sale este hombre en el nombre de Jesucristo este hombre que actualmente es libre para que llegue la palabra de Dios plena a su entendimiento a su corazón y se ha transformado en el nombre de Jesús nada nada para aguantar la palabra de Dios todo demonio ubicado en el entendimiento de este hombre en su mente su control mental sale este hombre para siempre en el nombre de Jesús todo de sus oídos de sus vistas sale todo en su vista en el nombre de Jesús todo 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 este hombre que antes limpio ahora en el nombre de Jesús su sentido queda totalmente limpio de influencia de monarca en el nombre de Jesús toda la palabra de Dios plena en este hijo de Dios eres libre Bernabé en el nombre de Jesús fuiste perdonado eres nueva criatura ahora ¿o qué hermano? perdón Jesús también eres libre hermano eres libre Bernabé eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre Bernabé gracias pastor dile gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo él te liberó hermano él te ama eres eres una criatura valiosa para el señor hermano lo sé y él te va a usar lo sé pastor ya la cosa ya pasaron Bernabé gracias pastor la cosa ya pasaron ya o qué me siento a gusto como te sientes Bernabé me siento bien contento y a gusto pastor amén amén usted liberó hermano siento que lo vamos a seguir visitando sí hermano quiero que quitemos sus órdenes hermano gracias pastor siempre Cristo siempre nunca yo apenas soy un vaso un vaso en sus manos hermano todas las cosas él lo va a hacer ya el gran amor de él hermano él no quería que tú eras así de hecho todas las cosas cambiaron ya ahora hay que tomar hay que tomar las medidas ahora con relación donde tú vives pero automáticamente tú eres consciente ¿conociste de lo que pasó? eres consciente ¿te acuerdas lo que pasó? lo que el demonio nos decía pues la verdad no ok yo te lo grabé ok ahora te explico lo que el demonio nos decía tiene que de hoy mismo de ahora mismo no llegues a esa casa ¿donde vivo? sí el demonio el demonio nos decía sí donde vivo es que hay cosas que es que ahí este esa casa donde yo vivo este lo que pasa que la señora donde con la que yo reto ella ha acudido a muchas personas también que 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 ha llevado personas que limpien la casa y limpia la casa pero limpia la casa no con cristianos sino con cosas limpias con brujería y cosas y le han tirado cosas porque la otra vez halló este unas cosas enterradas allá afuera ok entonces Jesús te liberó ahora ahora es tu responsabilidad tu mantener la liberación ok una de las cosas que te voy a decir ahora mismo que te digo yo y debes ya tu decisión si hacerlo o no hacerlo es tienes que tú mudarte hoy mismo de esta casa lo mismo de uno nos dijeron y de hecho de hecho eso es cierto no se puede hacer nada donde hay pecado ellos están entonces ellos dicen incluso dijeron ahora que van a estar en tu casa allá ok de hecho no se puede decir porque hay pecado allá si hay invocaciones allá prácticamente tú no puedes estar allá porque eso no te están vigilando me voy a ir con mi hermano de una de rapidez ok si el caso tiene ropa allá deja esa ropa perder no importa tú puedes comprar ropa que la ropa es barata incluso aquí 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 mucha ropa es barata ahora de segunda hay ropa es barata aquí es barata una camisa en dólar eso es barato sí todo allá no vuelvas hermano no vuelvas allá a vivir está bien pastor tendré todo eso en cuenta uuuh hermano claro no pueden sacar nada de sus cosas que van a estar alguien mejor porque es que hay muchos problemas porque hay mucha contaminación en esa casa puedo llevar al pastor con el que me estoy congregando ah bueno sí claro claro porque él entra a sacar las cosas entra a sacar las cosas pero él ya no debe de entrar para ahí porque esa casa está en muchas maldiciones esa casa está muy muy contaminada y un hijo de Dios escúchame un hijo de Dios incluso para lo que ve en este video un hijo de Dios no puede vivir en algo contaminado un hijo de la luz no puede vivir en algún lugar de la oscuridad no puede vivir porque no tiene nada que ver son dos cosas diferentes un hijo de la luz vive en la parte de la luz no puede vivir en la oscuridad entonces para que usted dé el cuento ¿ok? Gloria a Dios usted acaba de vender este hombre acaba de ser liberado palabra y misión de Jesucristo bendición a todos bendición a todos de Jesucristo de Jesucristo